Y ahora doy la palabra a su excelencia, el señor Moncada Collins, representante de Nicaragua, Ministro de Relaciones Exteriores, el señor Denis Moncada Collins. Señor Presidente, señor Secretario General, venimos a esta 77 Asamblea General de Naciones Unidas en momentos de extrema vulnerabilidad y peligro que han puesto y siguen poniendo en riesgo la vida en todos sus aspectos, en este mundo donde deberíamos unirnos para seguir enfrentando los grandes desafíos sociales, económicos, climáticos, culturales, de seguridad, que exponen cotidianamente a la familia humana. Venimos y hablamos a nombre de un pueblo heroico, digno, soberano, libre, que, hermanado con tantos pueblos heroicos, dignos, soberanos y libres del planeta, hemos venido mostrando y ejerciendo nuestra dignidad y soberanía nacionales, enfrentando a lo largo de los siglos a la avaricia y la codicia colonial e imperial que desde Europa y el norte de este continente herido se ha ensañado agrediendo, interviniendo, invadiendo, ocupando nuestras tierras sagradas. De Nicaragua, los invasores han salido expulsados y derrotados por la bravura del patriotismo nicaragüense. Nuestro coraje propio ha sido también inspirado por las grandes luchas libertarias, revolucionarias y evolucionarias de admirables pueblos de este mundo. En estos tiempos de descaradas y violentas prácticas codiciosas, ambiciosas, avariciosas, en la absurda pretensión política y sus consabidas petulancias y farsas comunicacionales de apoderarse de nuestras libertades, patrimonios naturales y culturales, e imponer, cuestión que no lograrán, una sociedad global gobernada y administrada por quienes han cometido y exhibido con horrosa y pasmosa frescura su criminalidad y los saqueos más grandes de las riquezas de nuestra casa común. El asalto, el atraco, la innoble y abominable depredación, el atocino y los genocidios desatados por los colonialismos imperialistas de la tierra son los verdaderos crímenes y ellos los verdaderos criminales de lesa humanidad. Así lo denunciamos. Al comparecer en este último día de sesiones en esta 77 Asamblea General, lo hacemos con la frente en alto y el pecho crecido de alientos libertarios, fraternales, solidarios, de justicia y paz duraderas, de soberanía e independencia que deben respetarse y de carácter, mucho carácter, mucho temple, mucho corazón para defender lo nuestro. Hablamos el lenguaje de una comunidad humana que exige reconocimiento a nuestras particularidades, modelos y maneras de vivir, nuestros credos y credenciales, creencias, acordes con nuestra propia historia, tradición y esperanzas que debemos hacer victoriosas porque la vida está hecha de empeños, afanes y búsquedas y exigencias de respeto, de cada uno a todas y de todas a cada uno. Es hora de acercar el derecho de los pueblos a una organización de Naciones Unidas que nos represente a todas y todos y que no se someta a los designios de ninguna potencia imperialista. Es hora de hacer valer el mundo de diálogo y paz, de justicia y solidaridad, de hermandad y buena voluntad, genuinas, verdaderas, encontrándonos desde nuestras diferencias y enriqueciendo nuestros consensos. Es hora de hacer valer nuestras múltiples voces, nuestros reclamos, nuestras causas que no pueden seguir siendo ignoradas o sepultados bajo cúmulos y montañas de egolatrías e indiferencias. Es hora de trascender el egoísmo que asesina, que mata a millones de seres humanos en el mundo, sometidos a la crueldad de la pobreza y a la pobreza extrema por los bárbaros instintos de las fieras, las potencias que buscan continuar y hasta perpetuar su dominio a expensas del hambre, la insalubridad, la destrucción climática, la ignorancia, la guerra y todas las oscuranas derivadas del odio. Es hora de seguir rechazando los bloqueos criminales, las agresiones llamadas sanciones, ilegales, arbitrarias, ilícitas, que ponen en mayor evidencia la perversión de un sistema y un modelo imperialista y capitalista que sigue y pretende continuar castigando y desangrando al mundo a vista y difícil paciencia de los organismos que deberían defenderlos. Es hora de decir basta a la falta de sentido común, de compasión, de espiritualidad, al pavoroso y absoluto menosprecio de la condición y el alma humanos. Es hora de decir basta ya de reclamar, de rebelarnos y seguirnos rebelando contra la innata maldad del capitalismo que ahoga a las mayorías y enriquece brutalmente a unos cuantos. ¡Basta ya! Es hora de decir basta al imperialismo hipócrita que politiza, falsifica y denigra los derechos humanos que todos los días ellos mismos violentan y niegan. El imperialismo y sus acciones coercitivas antivida en todas las esferas que por sí y para sí son contrarios al derecho internacional. Es hora de frenar con el concurso de todas y todos las invasiones, agresiones, ocupaciones de tantos territorios que están hechos para la gloria de Dios en términos del derecho a la vida segura, armoniosa, con derechos, con trabajo digno, alimentos y medios sostenibles y sustentables para hacer valer el bienestar y la alegría que merecemos. Es hora de denunciar y acabar con los pecados capitales que fundamentan la intervención e injerencia en los asuntos internos y propios de cada país. Y es hora de hacer valer la libertad de ser nosotros y no los otros que quieren, que insisten, que guerrean para desplazarnos y seguirnos ocupando y saqueando nuestras riquezas culturales y naturales. Es hora de hacer valer el principio de igualdad soberana de los Estados en todos los organismos y foros internacionales a fin de que ese mundo multipolar y no alineado que tanto hemos buscado sea realidad, se fortalezca, crezca y nos incluya a todas y todos. Es hora de asegurar que las cartas de Naciones Unidas y tantos organismos que deberían reunirnos sean válidas para todas y todos y respeten los derechos de todas y todos. Los países que hemos vivido bajo todos los fuegos de la codicia, la avaricia, el egoísmo, la vanidad de vanidades y la persecución del dominio absoluto sobre un mundo que no les pertenece, debemos fortalecer y consolidar nuestras identidades y consensos defendiendo unidades, unidos, la cultura, la justicia, que es respeto y paz en todos los espacios correspondientes. Nuestro abrazo solidario y comprometido con la digna y brava Venezuela, con la heroica Cuba, con las históricas y nobles batallas del pueblo palestino, la revolución islámica de las familias iraníes, la continua y gran batalla de la Federación de Rusia contra el fascismo y por seguridad, integridad, integridad y paz que seguirá, no lo dudamos, cosechando victorias. Nuestro abrazo solidario a la admirable resistencia y desarrollo justo de la República Popular China que genera tanta incomodidad, inquietud y envidia a los enemigos del bien común. Es hora de seguir unidos con Siria, la República Árabe Saudí democrática, Bielorrusia, los pueblos del Asia, África y nuestra América Caribeña, liberando todas las magníficas, colosales batallas que, estamos seguros, resultarán en el más sublime y supremo triunfo de todos los tiempos. Otro mundo que es ya indispensable e impostergable. En Nicaragua, hermanas y hermanos, hay patria y porque hay patria, hay paz. En nombre de nuestros generales de hombres y mujeres libres, Augusto Sandino y Benjamín Celedón, héroes nacionales y héroes del antiimperialismo que llena nuestros corazones de fuerza para luchar y seguir venciendo. En nombre de nuestro infinito Padre de metáforas, sueños y realidades mundanas y celestiales, nuestro Maestro Mágico, el gran Rubén Darío, nos saludamos y convocamos todas y todos a seguir luchando por la justicia, la paz y los derechos irrenunciables de nuestros pueblos en vida, salud, fuerza, esperanza y fe de porvenir. Un mundo mejor, multipolar, justo, ético, espiritual y materialmente se está generando ya. Y aquí estamos para seguirlo creando y para defenderlo. Señor Presidente, estimadas amigas, amigos, la soberanía de un pueblo no se discute, se defiende con amor y sagradas llamaradas de celestes esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua.